¿Saben por qué? Porque nunca van a estar peor que ahora. Ahora son esclavos de la mentira. Yo lo que pienso es, ¿qué diría Evita que le están mintiendo a los pobres, diciendo yo voy a ser candidato, pero no voy a ser candidato? Hubo mucha sinceridad en el peronismo en su origen, con errores, con defectos, como en la fuerza republicana. Pero nadie puede decir que Evita no amó a los pobres. Ahora ellos los usan, los atrapan, los encadenan, les mienten. Y hay que liberarlos. Y así que silenciosamente también podrán encontrar la puerta. No voten más a la gente del conurbano, que les siembra el paco y la droga. Les pido por favor, porque si no, no podemos combatir nunca, no podemos salir más. Porque de nuevo van a estar sentados diputados nacionales, que no quieren votar la ley de responsabilidad adolescente, ¿por qué? Porque tienen miedo que el chico declare y diga la verdad, y diga para quién roba el auto, para qué desarmadero, con qué conexión, con qué intendente. Es necesaria la ley de responsabilidad penal para que el chico tenga juicio, pero además para que llame a la organización delictiva, y la organización delictiva está vinculada siempre con las intendencias del conurbano. Yo cuando leo algunas candidaturas en el conurbano bonaerense, como la de Quilmes de Villordo, asociada a personajes que aparecen limpios en la política, como de Narváez, me horrorizo. Bueno, en algún momento tenías diálogo con Cristina, ¿no? Encuentrando las dos en la cámara, o sea, o no, o no, sí. ¿Habrán tomado un café bien, tranquilas, hablando? No, con tranquila mucho no se podía con Cristina. Muy tranquila no, pero más o menos. No, pero te pregunto porque... Yo tenía una cierta ternura, porque yo me daba cuenta que era una inseguridad básica, ¿no? Y como a mí me podía decir de todo, ¿viste que a mí no me preocupa? A mí me pegan y yo sigo. Bueno, imagínate en ese tono, que hoy la tuvieras a Cristina, y que tuvieras que darle un consejo para los próximos dos años. Miren, la verdad es que son dos cosas. Desde el punto de vista institucional yo sostengo la presidencia. Olvídate del punto de vista institucional. Te estoy diciendo, hablale a una abogada de cincuenta y pico de años, ¿cuánto tiene Cristina? A mí me da mucha pena, ella tiene una sola salida, que es separarse. ¿Le dirías eso? Claro, si él fuera mi marido yo me separo. Y lo vuelo. Gracias por haber estado acá. Estamos haciendo un corte, venimos en un segundo.